Hidalgo Noticias MX presenta General de Ala, Miguel Eduardo Hernández Velázquez Recibirá una carta de felicitación que a la letra dice Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi beneplácito por el excelente resultado en el planeo y ejecución de la operación aérea realizada en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para transportar al presidente Juan Evo Morales Aima de Bolivia a territorio mexicano permitiendo que se desarrollara de manera satisfactoria y con seguridad Sin duda, el cumplimiento de esta misión es muestra del alto grado de adiestramiento y capacidad profesional de usted y su tripulación de vuelo poniendo de manifiesto el compromiso que tienen los militares con su país y con el Instituto Armado al que pertenecen Asimismo, ustedes contribuyeron en el objetivo de la Presidencia de la República de garantizar el derecho constitucional de asilo enalteciendo los principios de fraternidad y amistad del pueblo de México en el Concierto de las Naciones del Mundo Por tal motivo, me complace enviarle una merecida felicitación a usted y a su equipo de trabajo por su entrega, patriotismo y sentido de responsabilidad demostrados invitándolos a seguir practicando esas virtudes en beneficio propio de nuestro querido México Atentamente, Andrés Manuel López Obrador Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video